La comuna de Osorno presentó su primer episodio crítico del año 2019 relativo al plan de descontaminación ambiental, el cual funciona por cuarto año consecutivo y que busca principalmente disminuir los altos índices de polución existentes en la zona. Durante el pasado domingo 21 de abril se dio la alarma de preemergencia, sin embargo no hubo aviso alguno hacia la comunidad, información que debe ser entregada un día antes por la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente, situación que conllevó a la crítica por parte de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno. El presidente de la Organización Medio Ambiental, Ricardo Becerra, manifestó que durante años anteriores se sostuvieron reuniones para que la comunicación sea la correcta y no ocurran hechos como estos. Nosotros pensábamos que este año todo iba a marchar, pero desde un comienzo, aunque sea día feriado, de una manera que nos dé confianza con respecto a que la gente se vaya preparando cuando haya una preemergencia o emergencia. Entonces, si realmente las autoridades no están entregando la información correspondiente, no se están cumpliendo los objetivos del plan de descontaminación, entonces, ¿qué podemos exigirle a la ciudadanía, no es cierto?, que ellos también se vinculen a un plan que lamentablemente no ha resultado. En tanto, Francisco Reyes, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional por los Lagos, mencionó que el gobierno de turno debe mantener nexos con la población, con el fin de que el plan de descontaminación ambiental de Osorno no se transforme en un fracaso. Se entiende el feriado largo, se entiende que las actividades lectivas y escolares no estaban precisamente en el día de la preemergencia, pero también se requiere un gobierno y una ceremonia de medio ambiente proactiva en torno a este tema y con una comunicación que vaya mejorando también las formas de abordar la contaminación atmosférica. Es decir, si implementamos un plan de descontaminación del aire y no lo comunicamos y no lo compartimos con la ciudadanía, la verdad, es un plan que está destinado al fracaso. Ante esta situación, el Ceremi de Medio Ambiente, Klaus Kosil, respondió, explicando que sí hubo un error por parte de la cartera al no avisar a la totalidad de la comunidad, asumiendo la responsabilidad del caso. Al hablar de la autocrítica, la Ceremi de Medio Ambiente es la que hace los avisos a los medios de comunicación, por lo cual hago la autocrítica de manera personal que me corresponde hacer la responsabilidad. Pero lógicamente es un proceso que tenemos que ir aprendiendo, mejorando y como primera para emergencia, bueno, tuvimos, se avisó a los entes emisores que son los principales que llegan a las fricciones, que son las industrias y las principales calderas y debemos ir mejorando. Debemos aprender también de los errores humanos también y avanzar porque tenemos que ir, como he dicho, haciendo la conciencia entre todos, haciendo los avisos correspondientes y son elementos que vamos a ir perfeccionando. Cabe señalar que las redes sociales del Plan de Descontaminación Medio Ambiental de Osorno no se han actualizado desde septiembre del 2018, siendo que es uno de los principales medios de comunicación por el cual se debe informar a la población ante un episodio crítico. ¡Gracias! ¡Gracias!